No son los planes que tiene el Poder Ejecutivo y nosotros esto... Hay una cosa muy rara que ha pasado en Bahía Blanca. Te quiero decir que hace 8 años que no se hace un paro y hace 10 años que no se lleva a una asamblea una propuesta salarial. Con esto te quiero decir que siempre en nuestra paritaria reinó el consenso de las partes, ¿no? Siempre tratamos de buscar, no solo de financiar, no buscar el desfinanciamiento del municipio, sino tampoco que sea el trabajador la moneda a cambio. Y siempre en los diferentes gobiernos, porque ya te digo, está desde el 2005, se ha manejado de esta manera y que creo que es uno de los municipios que toda la provincia mira, no solo por las condiciones del trabajador, sino también por esto de la capacidad de diálogo que tenemos, no por tener una paritaria. Nuestras asambleas son de 3.000 personas. Ponerse de acuerdo 3.000 personas por una sola moción es muy difícil. Yo creo que el día viernes próximo, no este sino el otro que va a ser el día de la familia, van a salir medidas de acción directa y creo que Bahía Blanca está siendo mirada por toda la provincia y hasta te diría por el solo hecho de que siempre fue referenciable.